Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores supports del meta actual, ¿vale? Ya sabéis que soy main support, así que bueno, cuando ya hago los 10 mejores supports es la línea que más me muere, ya lo sabéis, así que bueno. Antes de seguir, deciros que tengo un canal secundario, agradeceré todo el apoyo, no tiene nada que ver con el LoL, curiosidades y tops, ¿vale? Pues de cosas, no tiene para nada que ver con el LoL, así que os agradeceré que os pasaseis. En la descripción os lo dejo, en la esquina superior derecha también os lo dejo y bueno, en los comentarios a lo mejor os lo dejo también. Y también deciros, antes de ir con la guía, como siempre os digo, estos campeones están muy rotos en meta actual, ¿los aconsejo? Sí, tiene mucho winrate, sí. ¿Te puedes pillar otro campeón que no sea ninguno de estos? También, ¿vale? Que mucha gente luego me dice, ¡Wow! Pues yo uso a este otro campeón que no has dicho y es la hostia y me... Llevo 20 victorias seguidas, ¿vale? Tío, me alegro por ti. ¡Sos un crack! Pero a ver la hostia como son, ¿vale? Estos personajes en meta actual están muy bien, tienen muchísimo winrate, así que yo los aconsejo bastante. Y ahí más siendo main support, ¿vale? Empecemos. Primero, Leona. Evidentemente. Leona, llevo comentando a Leona, yo creo que 30 partes seguidas. Es de los mejores tanques que hay, tiene muchísimo CC, tiene la E, se te acerca en 0, la Q, te astunea, pues tiene cancelación de animación con el básico y con la Q. La W consigue muchísima resistencia, encima luego explota y hace daño. Cosa que se agradece si vas a lo mejor con la runea de reverberaciones, doble explosión, doble placer, como digo siempre, ¿no? Así que Leona es de estos supports, es tanque, te pilla y dices, ay mira, aguanta mucho la hija de puta y de repente te mete un wey y dices, ah, que también quita. Dices, joder, aguanta y encima quita. Esa es Leona. Luego tiene el tema de la ulti, tiene mucho alcance, pero sí que es verdad que el radio de explosión de la AR no es del todo amplio. Pero sí que es verdad que como tienes en el centro, estuneas a lo que justo hayas pillado en el centro y hace bastante daño. Luego ya gracias a eso, pues te acercas y revientas. O lo puedes hacer en inversa, te acercas con la E, estuneas con la Q y tiras la R y así no la fallas. La tiras a quemarropa, en plan, después de la Q, como estás tuneado, R y a tomar por culo. Personaje muy completo, muy completo y es un support muy tanque y muy agresivo también, mete mucha presión en línea. Segundo campeón, Thresh, más de lo mismo, ¿vale? Es un personaje que en cualquier momento, como te pille con la Q, estás jodido. Así que tienes que estar, tú eres el ACD enemigo y tienes que estar todo el rato atento al puto Thresh que te va a dar y es como, joder macho, estoy farmeando y tengo que estar atento al puto Thresh. Pues Thresh luego se suele pillar la puto de movilidad, corre mucho y de repente a lo mejor se te acerca, se va, te mete algún básico, te cagas un poco, ¿no? Mete mucha presión. Luego el tema de la E puede o bien empujarte o bien atraerte y aún así te ralentiza. Luego le es más fácil meterte la Q. Tiene mucha alianza la Q, tiene la linterna con la que si un aliado la pilla se va con 3 y encima también escuda, la propia linterna mete un escudito. Parece una tontería pero os agradece muchísimo a mí una pelea. Ese escudito muchas veces me ha terminado dando la vida, ¿no? A mí o a algún aliado. Y luego la R, bueno, creas un pentágono y el que toque la pared pues haces daño y ralentizas una bestialidad, ¿vale? Lo de la, el tema del R3 no está del todo mal, pero es una R que no está mal, ¿vale? Ahora muchos me diréis, pero si es la hostia, tío, me dio una team fail, la tira así, guau. No está mal, pero prefiero ante la RL, las cosas como son. Pero bueno, ya solo con la Q, la AW y la E3 es el pollo bendito. Y encima luego un basicazo de la hostia gracias a la pasiva de la E, nice. Tercer campeón, Lulu. Es de los mejores support que hay en el juego, ¿vale? En el meta actual y en todos los putos metas. ¿Por qué? Porque Lulu le hace counter a cualquier puto campeón. Todos los campeones se mueven por combos y demás. Lulu, con el tema de la polimorfia, es de los únicos campeones que tienen polimorfia. O es la única más bien. Te convierte en animalito. Te puedes mover, pero no puedes ni hacer summoner, ni moverte, ni pollas durante X segundos. ¿Qué pasa con la polimorfia? Imagínate que, yo que sé, un Warwick se te lanza. A tropel. O un Rengal, un Kha'Zix justo te salta. Te va a meter el combo, le haces animal. Le conviertes en animal y le dejas durante unos segundos sin hacer nada. Entonces, puedes aprovechar para meterle más CC, reventarle el orto, etc. Por lo que Lulu es un personaje de la hostia. Y encima, se puede jugar muy agresivo, muy defensivo. La W da velocidad de movimiento y velocidad de ataque a tus aliados o a ti mismo. Cosa que se agradece mucho. O si se lo tiras a un enemigo, pues le haces animalito. Con la E, puedes escudar a un aliado o hacer daño a un enemigo directamente. Y con la Q, digamos que, tiras una especie como de Estela, que ralentiza. Ni más ni menos. Que va, la tira con el báculo Lulu y con Pixies, ¿vale? Que es el puto bichito que tiene en la cabeza, ¿vale? Es una especie de Hada. Que ese Hada, si tú le tiras la E a un Minion, por ejemplo, y tiras la Q, tiras la Q desde el báculo de Lulu y desde el propio Pixie este. Desde la mierda de Hada esta. Entonces, ¿qué pasa? Que es más fácil llegar a pokear. Encima, ralentiza. Y con eso, quieras que no se agradece. Luego tiene el tema de los básicos. Pixies también tiene básicos by the face. Por lo que está bastante bien para pokear. Das un básico a loco Lulu. Sale un básico y luego salen como tres básiquitos ahí todos rápidos que quitan poco, pero hacen algo. Sinceramente, me parece un campeón muy completo. Y luego en la R se lo pones a un aliado. ¡Pum! Le consigues mazo de vida máxima. Se hace gigante. Y empujas a todos los enemigos circundantes. Cosa como os dije antes. Es que si te mete un Warwick con la ulti, un Kha'Zix, un Rengar justo te salta. Le tiras la R al aliado. ¡Pum! Le alejas. Y encima le das mucha más vida a tu aliado. Le alarga la vida. Luego ya le pones velocidad de movimiento y de ataque si quieres. O el escudo. O va. Es un personaje muy, muy completo. Si sois support, haceros mi Lulu sí o sí. De todos los support que voy a decir, yo siempre os digo. Lulu tienes que saberlo usar. Luego ya si queréis otro campeón. Pero Lulu siempre la suelo aconsejar 100%. O sea, aprended a usar a Lulu y luego ya vais cambiando de, vais rotando de campeones. Cuarto campeón, Rail. Sinceramente, no me gusta. No sé. Salió, la probé. Estuve jugando con ella. He jugado varias partidas con ella. No es que no me gusta, tío. Pero sí que es verdad que está bien. No os digo, evidentemente, esto es como Zed de Mid. Odio al puto Zed. Es más, no me gusta jugarlo, pero está muy roto. Pero a mí me pasa con Rail, ¿vale? Está muy roto. Es un personaje que aguanta como casi ningún otro super. Aguanta un huevo. No aguanta más que Brown, pero casi. Aguanta un montón. Luego tiene bastante velocidad en movimiento cuando va con el caballito. Si no va en el caballito, pues no tanto. Pero bueno, un personaje con muchísimo CC. Un CC un poco extraño, además. Aguanta un huevo. Luego tiene el tema de la R que provoca a todos los campeones enemigos. Cosa que se agradece mucho en una teamfight. Si tú saltas en una teamfight y tiras una buena R y atraes a todos los enemigos. Y encima luego les hace daño también. Pues les atraes y eso en una teamfight ayuda muchísimo. Puedes hacer engage perfectamente con Rail. Pero claro, siempre con un poquito de cabeza. Pero vamos, aguantas tanto que te puedes meter ahí a tropel a lo loco y como si nada. Quinto campeón, Bardo. Siempre digo lo mismo. Bardo es un support acojonante, increíble. Pero si lo sabes usar bien. Si no sabes usar, ni lo uses. Lulú, en cambio, por ejemplo, si no sabes usar, siempre puedes hacer muchas cosas. Siempre puedes ayudar. Aunque no la sepas usar del todo. Bardo sí que es verdad que si no lo sabes usar bien. Tienes el tema de las campanitas. Tienes que saber cuándo es romear. Cuándo irte a otras líneas a ayudar y cuándo no. Cuándo no dejar solo a tu ADC y cuándo sí. Tienes que saber tirar bien la Q para stunear con minion o con la pared. Tienes que saber cómo gastar el mana con el tema de subedobles. Las mierdas estas para colaboración. Tienes que lanzar una buena R porque una mala R de Bardo puedes trolear a tu equipo. Ya os lo digo porque yo muchas veces juego con un chaval que se llama Subterror. Que es un poco retrasado. Se le quiere, pero es un poco tontito. Es que no creo que vea el vídeo. Así que hay que ser jodado. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, me acuerdo yo cuando empecé a jugar con él. Cuando iba con Bardo, pues me troleaba un poco con el tema de la R. Porque, ¿qué pasa? Stunea todo lo que pille justo en el área de la propia R. Evidentemente, si estás en medio de una teamfight, estás siguiendo a un enemigo. Tú eres este y el enemigo es este. El enemigo se está escapando y dice, Bardo, tira la R y te la tira a ti. En vez de al enemigo, entonces tú te quedas congelado y el otro se escapa. Pues eso mismo puede llegar a ser muy troll. O todo lo contrario. En una teamfight, a lo mejor stuneas a los cuatro enemigos y dejas solo a uno sin stunearse. Y entonces vas a por el único. Porque no es un stune, sino que los dejas doraditos. Es como el zonias. Es como meter un zonias a los cuatro. Puedes también salvar aliados. Así el típico aliado que está a punto de morir, tiras la R y ping. Le haces dorado, no le pueden hacer nada. Y gracias a eso le terminas salvando, etc. Es un personaje un poco completo. Luego tiene el tema del portal. También tienes que saberlo usar y teletransportarte con el portal. Es un poco más complejo. Pero no sé si... Creo que aún no he traído la guía actualizada de Bardo. Tengo muchos gameplays de Bardo y tal. Pero aún creo que la guía actualizada no la he traído. Pero tranquilos que la atraeré. Sexto campeón. Morgana. Es un support. AP. Hace daño. Pokea. Mete un stune que dura muchísimo tiempo. Tiene mucho alcance. Además en la Q. Luego tiene la R. Que puede llegar a stunear a varios enemigos a la vez. Menuda a teamfight. Siempre y cuando no salgan del círculo de la propia R. Y eso hace que puedas llegar a jugar un support que haga daño. Y con el que encima poder carrilear. Porque una buena R de Morgana en una teamfight. Joder. Hace muchísimo. Pues ya no es solo eso. Sino que dejas a 8 minutos ahí sin stunear al enemigo. Y ya está. Porque entre la Q y la R al final a lo mejor se tira stunear 4 o 5 segundos. Y te acabas en la puta. Lo bueno de Morgana también es que es anti-CC. Tiene un escudo que se lo pones a un aliado a ti mismo. Le pones el escudo y entonces mientras dure ese efecto el CC que le metan, la Q de Leona, la W de Lulu, la Q de 3, no tienen efecto. No le meten el CC. Ni le ralentizan, ni le stunean, ni le mueven ni pollas. Por eso mismo es el counter de todo, tanque, support como Rey, Nautilus, Leona, todos esos personajes que tienen mucho CC. Por eso Morgana, si la sabes usar con cabeza es increíble, es muy buena campeona. Séptimo campeón, Nautilus. A mí me gusta más que Leona. Nautilus es que siempre me ha gustado. Como personaje en sí me mola, me hace gracia. Y encima si vas con nuestro Nautilus que va andando así, me hace mucha gracia. Pero por lo demás, es un personaje que con una Q de la hostia, ¿vale? Porque es una especie de Q como la E3, pero no le pillas si vas hacia él, sino que hacéis ambas cosas. Tú vas hacia él y él hacia ti. Es como que os golpeáis en la mitad del camino, más o menos. Suenas al enemigo, luego con un básico, estuneas al enemigo. Dura poco el stun, pero puedes estunear a un enemigo y estunear a otro. No puedes estar dando básicos y estuneando el otro rato, solo es una vez. Le sale una especie de redondel debajo y entonces hasta que no se acabe el redondel no le puede volver a estunear. Pero dicho esto, lo bueno que tiene que hacer la acción de animación. La W le está a un escudo que le hace daño, le hace que sus básicos sean más efectivos, se hagan más daño. La E, pues pega un pisoto en el suelo, haces tres ondas expansivas, haces daño a todos los enemigos circundantes y encima les hace bastante daño. Y luego la R, que es un canteo. Tiras la R y al que le des, pues empiezan como... Ups, lo siento, la alarma. Sorry, chicos. Pues eso, tú tiras el tema de la R y entonces empiezan como a ver unos socavones en el suelo. Bueno, como una especie de terremotos hacia arriba. Todos los campeones a los que vayas pillando van... Joder, la garganta, macho. Lo siento que estoy malito de la garganta, llevo así ya una semana. Pero ya se me está quitando, poco a poco. Por eso estoy haciendo estas aquellas ahora. Entonces vas empujando hacia arriba y al que hayas seleccionado es el que se lleva todo el ostión y le mandas a parla. Le mandas a tomar por culo y luego baja. Es mucho CC. Así que en una teamfight, si tiras una buena R al último, por ejemplo, y están todos alineados, pues ves a todos como hacen pim, 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 pim. Y al último, pum, se mete una ostión de la hostia, ¿no? Y encima le mete mucho CC. Lo importante con Nautilus es el CC, ¿vale? Además de que tiene mucho daño para ser un tanque. Pasa como con Leona. Te pega con la E y dice, pues, es una Leona. Pero entre el tema de la W, la Q, la E y algún básico... Dices, tío, qué cojones, tío, qué puto supor es. Pues lo mío pasa con Nautilus. Octavo campeón. Seraphine. Seraphine Support es uno de los support con más daño a la enemeta actual, siendo support AP y ayudando mucho al equipo, porque puedes ir con Brand para pokear y reventar al equipo enemigo. Pero lo bueno de Seraphine es que además de reventar y hacer mucho elastin fight, joder, la puta la, tío, me pica. Lo siento, la puta alergia, tío. Se estoy bien. No sé si alguno de vosotros de los que me estáis escuchando sufre alergia al polen y esas mierdas, pero... Joder, cuando se empieza a acercar el verano, es un no parar, macho. Cuando te empieza a picar la nariz es que no paras. Total, siento el parón. Lo bueno que tiene Seraphine, ¿vale? Es muchísimo CC, muchísimo daño para ser un puto support, tiene mucho daño. Es muy fácil conseguir las tres acumulaciones. Puedes tirar una doble Q o una doble E, con lo que puedas ralentizar y stunear si das con las dos E's, o hacer mazo de daño si das con las dos Q's. Luego la W da un escudo y cura muchísimo y tiene un área de la hostia, porque no tiene un área bestísimo. Yo siempre he dicho que es como una especie de mejora de zona. Se parece mucho a zona, pero es una especie de mejora a lo mejor. Y luego la R, que es increíble. La R encima tú la tiras, stuneas a todos los... Bueno, stuneas, provocas, enamoras, por así decirlo, con el canto a todos los enemigos que pillas. Entonces les atres hacia ti, pero lo mejor de eso es que si hay... Joder, la nariz. Es que si hay aliados o enemigos, se amplía la ulti. O sea, a lo mejor estás aquí, tiras la ulti y llega a tomar por culo, siempre y cuando estén alineados los campeones. Pues en medio de una teamfight a lo mejor puedes llegar perfectamente a pillar a los cinco a la vez. Me ha pasado muchas veces de tirar una R en Serafín, pasar por campeones, y dar a los cinco campeones enemigos y atraer a los cinco. SCC en una teamfight es bestial, hace muchísimo. Ayuda muchísimo. Noveno campeón, Blitzcrank. Muchos lo habréis usado. Súper divertido, ¿vale? El brazo de Blitz es de lo más jodido. De la puta nariz, me está tocando los cojones. Estoy por quitar el vídeo y seguir clamando en un rato. Dios. Total, Blitz. Te pilla con el brazo, te atrae, ¿vale? Te coge con el brasito, te dice aquí papi, vente, y te da todo lo suyo. No hay más. No, pero en serio, fuera de coñas. Lo bueno que tiene Blitz es que, por ejemplo, la Q de 3, tú la das, vas hacia el enemigo, la Q de Nautilus, vais ambos, os pegáis. Pero es que Blitz te pilla y te atrae. Y te da un poquito así por culete. Ni más ni menos. Por eso mismo, la presión que ejerce un Blitz en línea es muy bestia. Porque si tú eres un ADC y estás farmando y ves un Blitz que se está posicionando, dices, es que me quiere pillar con el brazo. Y te empiezas a mover y tienes que estar atento a las dos. Por eso mismo, Blitz es un personaje que mete mucha presión. Por eso mismo, el support enemigo tiene que estar muy atento e intentar también meter un poco de presión, porque si no, su ADC va a perder mucho farm. Lo mejor de Blitz es que, como pide con el brazo, al que pilla suele terminar o muriendo, casi muerto o gastando los summoners. Porque tú le pillas, le atraes. Y encima, una vez le atraes, encima le metes un uppercut con la E y le elevas. Luego a lo mejor, joder, Picor, lo siento chicos. A lo mejor al bajar, metes la R, que es un silencio en área, y le silencias. Todo esa amalgama de FCs, ¿vale? Se suman y al final termina, a lo mejor, el campeón 4 o 5 segundos ahí, entre medio estuneadillo, silenciado y demás. Y entonces, puedes hacer algún combo con tu ADC y reventarle el culo en cero coma. Se suele decir que eso, como Blitz te pide con la cuesta, muerto, ¿vale? A no ser que sea rápido y gastes el flash rápido, te revienta. Y bajo torre, pues la hostia. Y encima luego el brazo, da igual que haya paredes por medio. Porque si tú tiras el brazo y un campeón, y una paredes por medio, da igual. Coges el campeón y lo atraes hacia donde estás. Salta a las paredes, por así decirlo. Así que, por eso mismo está tan roto. Décimo y último campeón. Lo siento, la garganta ya. Yana. Yana en el meta actual es increíble, ¿vale? Yana es de estos personajes que yo siempre he dicho que están muy bien. Que da igual el meta en el que estés, porque es un personaje que siempre va a hacer algo. Va a hacer bastante, más bien. Me pasa como con Lulu. Es un personaje que, aunque le abufen un poco o la nerfen, siempre la voy a recomendar. Pues Yana es uno de esos campeones. Hay en parches que no la meto, porque sí que es verdad que hay gente que a lo mejor no tiene tanta efectividad como Lulu, porque Lulu está muy rota. Pero Yana la gente la subestima. Tiene un tornado que tiene un alcance de la hostia. Encima, si usas bien el tornado, en medio de una team fight, puedes elevar a muchos a la vez, hacerle algo de daño, pero es más que nada por el CC que tiene. Corre un huevo, ¿vale? Corre muchísimo. Tiene un escudo que encima da daño a la tabla. O sea, se te da AD o AP, dependiendo del campeón. Si vas con tu ADC y le pones el escudo, tu ADC tiene más daño. En los básicos, cosa que se nota. Luego encima, si vas con invocar a Eri, pues yo que sé, le pones el escudo y ya tiene como una especie de doble judo. Puedes jugar al pokeo con el Cometo Arcano, por ejemplo, y con las W puedes ir pokeando de continuo. Luego tiene el tema del monzón, ¿vale? Creo que se llama monzón, si no me equivoco, que es la ulti. Presionas la R y separas a todos los enemigos en un área bastante amplia. Separas a todos. Y a los aliados no los separas, pero los curas. O sea, sé que en medio de una team fight es increíble, porque es que quitas a todos los malos y a tus aliados los vas curando. Eso sí, tienes que estar canalizando. Si te paran, te joder la R. Pero sinceramente, es un de estos personajes que, bajo mi opinión, está roto en casi todas las fases de la partida. En early, mid-game y let-game. Siempre hace algo, es bastante efectiva. Sí que es verdad que es un support que no aguanta mucho, pero bueno, tiene tanta movilidad y tanto CC que si juegas con cabeza, puedes llegar incluso a no morir nunca, ¿vale? Y bueno, dicho esto, espero que os haya reentrado la guía. Ha sido todo un placer. Como os dije al principio, os recuerdo que tengo un canal secundario, ¿vale? Agradecer al corazón, es de curiosidades y tops. No tiene nada que ver con el LOL. Os lo dejo en la descripción, en los comentarios, y en la esquina superior derecha. Y luego, bueno, en la descripción tenéis solo la información, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, y todas esas mierdas. Os aconsejo que activen la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando hago directo y cuando subo un vídeo. Y por nada más, chicos, agradecer muchísimo el apoyo. Likes, comentad y compartid el vídeo. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.